Buen amigos, bienvenidos a una edición más de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y en estos momentos nos encontramos en San Diego, California. Vinimos a visitar una tienda que nos recomendaron que se llama M Theory Music, una tienda que se especializa en música de reggae pero también tiene todos los géneros, así que vamos a verla, acompáñenme. M Theory Music Música 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 Música